en este vídeo te voy a mostrar cómo podemos hacer un piso falso para nuestra instalación de car audio para realizar esto es importante considerar algunas cosas como por ejemplo la idea es que los aparatos queden en la parte de abajo y aquí vamos a crear un piso que va a quedar un poquito más alto para que quede la parte de arriba de la cajuela libre y aquí vamos a poner lo que viene siendo el cajón de abajo en la parte de abajo van a ir alrededor nuestros amplificadores epicentro y todos nuestros aparatos aquí la idea original es que no queremos perforar la lámina no queremos colocar los aparatos detrás de los asientos porque muchas veces pues se utilizan tornillos y eso y hay veces que no es muy estético entonces aquí la idea principal es que no queremos que se vean ninguno de los aparatos y también algo muy importante es que hay que dejar la base de manera de que se pueda sacar la llanta de refacción en caso de alguna emergencia para hacer el piso falso consta de dos partes una es el piso falso que es la parte de arriba y la otra es la base donde van colocados todos nuestros aparatos para tener la medida adecuada yo voy a utilizar la misma alfombrilla y con esta voy a hacer la base de la parte de abajo yo estoy utilizando una madera mdf de 18 milímetros la cual pueda poner un tornillo voy a utilizar este y que no traspase hasta la lámina entonces este tornillo está perfecto entonces con este voy a estar poniendo los aparatos si pongo una madera muy delgadita corre el riesgo del que el tornillo pase y perfore la lámina ya estaba recortado una parte ahora voy a recortar la otra para recortarlo yo utilizo una sierra circular que es la manera que yo considero que te queda más derecha y todavía para que te quede más derecho el corte yo uso un tubo rectangular de aluminio aquí lo apoyo con estas bases para que ya no se mueva y únicamente le paso la sierra es importante que utilices lentes de seguridad y tapones para los oídos ya hice el recorte recto ahora vamos a recortar las esquinas puse la alfombrilla y ya la marqué con un lápiz y para estos recortes vamos a utilizar una caladora ya hice la base ahorita probé a ver si le queda y embona perfectamente si queda bien ahora vamos a hacer el orificio de la llanta refacción ahorita ya dibujé dónde va a ir nuestra llanta de refacción aquí para hacer el dibujo únicamente puse la llanta refacción y ahí lo calqué con un lápiz ahorita puse una presentación de cómo voy a colocar los aparatos para más o menos darme una idea dónde voy a realizar los cortes de madera como por ejemplo así va a ir nuestra instalación como pueden ver aquí se está comiendo un poquito lo que viene siendo lo de la llanta refacción pero es únicamente sacar la llanta así entonces lo que va a hacer voy a recortar hasta este lugar para que pueda ir bien colocado nuestro amplificador y aquí voy a hacer unos recortes entonces voy a recortar toda esta parte así y ahorita lo vamos a checar aquí ya hice mi croquis de que voy a recortar que viene siendo lo que está en un tono más oscuro y de igual manera y puse como un croquis de todos los aparatos que voy a poner entonces ahorita vamos a proceder a recortarlo miren amigos como pueden ver ya hice el recorte de la parte del medio donde va la llanta refacción yo ya hice la presentación en el carro y se puede quitar la llanta refacción sin ningún problema entonces así más o menos es como va a quedar hice unos soportes de 8 centímetros de altura los cuales van a soportar el piso falso de la parte de arriba con 8 centímetros los aparatos libran perfectamente y no se van a estar tallando ni nada por eso consideré 8 centímetros algo muy importante a considerar cuando vamos a colocar todas estas bases son los cables que se van a conectar a nuestros aparatos por ejemplo los rsa siempre pues abarcan algo de espacio y hay que tratar de evitar de que no estén tan doblados entonces que hagan una curvita bien para que no se dañen los cables todo esto lo consideré en las bases entonces dejé el espacio adecuado para que no se vaya a dañar ningún cable por tener una curva tan prolongada les quería comentar algo para evitar que les suceda estos son los primeros dos soportes que hice y como pueden ver se abrió la madera por la parte del medio para evitar de que se les abra la madera pueden utilizar una broca yo me apoyé de esta broca entonces primero hago el orificio y después paso el tornillo y ya con esto ya no tuve ningún problema ya no se abrió ni nada como ya sé dónde van a ir colocados todos estos soportes de igual manera ya también perforé con la misma broca donde vamos a ingresar nuestro tornillo al final únicamente le puse a los soportes un tornillo en los primeros dos le había puesto dos pero ya después consideré que con uno es más que suficiente ya que como de tomos va a haber tornillos que lo van a estar sujetando por la parte de abajo a mí se me hace más que suficiente con ese y ahora qué es lo que sigue ya que tengo todos mis soportes colocados y ya tengo perforados donde van a ir atornillados vete lo que va a hacer ya voy a atornillar todos y lo volver a presentar en el carro para ver si todo en buena de manera correcta algo que se me había escapado mencionarles yo siempre que hago la unión les pongo resistol y ya después pongo el tornillo como en este caso ahí es donde vamos a colocar ese soporte entonces les agrego un poco de resistol de este este viene siendo pegamento amarillo este es para carpintero coloco algo de pegamento amarillo después pongo la base y la tornillo y de esta manera queda ya bien sujeta acabo de montar la base otra vez aquí en la cajuela del carro para verificar que los soportes no estén estorbando en la cajuela o en los asientos y me di cuenta que por ejemplo en esta parte el pico que estaba aquí del soporte estaba estorbando cuando se abate el asiento también de este lado y ya me di la tarea de rebajarlos también aquí con el router le hice un rebaje que les voy a enseñar más adelante pero ya de esta manera ya no estorba cuando baja los asientos ni nada entonces ya después de esto ya único vamos a proceder a tapizarlo para que ya se vea mejor estéticamente este es el espacio en la parte de atrás que les había mencionado que había rebajado de aquí y también de aquí para que no pegar en el asiento y también rebaje esta parte porque como van a estar pasando cables y eso la idea es que no no se dañe ni nada y con esto ya pueden pasar de manera correcta también me di a la tarea de pintarla lo que viene siendo en estas esquinas de color negro porque porque al momento de tapizarla por ejemplo voy a poner esta tirita aquí y luego voy a poner esta aquí y muchas veces en estos espacios en las esquinitas como no queda unida la tela de manera correcta muchas veces se ve el color de la madera y si lo pintas de color de negro desde un principio de esa manera no se va a notar y se va a ver mejor estéticamente ahora lo que queda es hacer el piso falso como tal que es el que va arriba de esto entonces con una cinta de medir mido lo que viene siendo el ancho y también el largo para poder hacer una tabla y lo que viene siendo el círculo que viene aquí se lo va a hacer con la misma alfombrilla ya tengo hecho como tal lo que viene siendo el piso falso lo hice igual de una madera de mdf de 18 milímetros y no sé si se puede apreciar aquí pero con el router le hice un borde para que se vea mejor estéticamente y para mí quedó súper bien entonces ahorita lo vamos a presentar en el carro para que lo chequen miren como se puede apreciar y ahí ya quedó el piso falso la verdad es que entró perfectamente y únicamente va a quedar tapizarlo fue muy poquito al final el espacio que agarró así que para mí quedó excelente ahorita vamos a comenzar con el tapizado esta es la parte que está del lado de la llanta y la parte de abajo es el lado de vista que es la que nosotros vemos entonces nosotros vamos a tapizar por la parte de abajo que viene siendo la de la llanta para que las uniones queden de este lado y la parte estética la parte bonita que sea la que vamos a ver va a ser la parte de abajo para hacer esto voy a comenzar aquí con estas orillas aquí voy a poner resistor bl2000 que es el que tenemos allá lo voy a poner con ayuda de un cartón lo puedes poner con brocha a mí me gusta más con cartón porque siento que se desperdicia menos a veces cuando lo hago con brocha la brocha aparte de que pues se echa a perder siento que agarra mucho exceso y yo siento que de esta manera se ahorra más el producto y lo distribuyes de mejor manera cuando pongamos aquí la unión lo voy a engrapar para que ya no se nos mueva y ya hacemos la vuelta y ya le doy a todo lo que viene siendo la parte de la vista ya quedó tapizado ya únicamente queda dejarlo un ratito al sol para que todo el pegamento que tiene se volatice ya que se volatice ahora sí ya lo vamos a pasar al carro para ya empezar a hacer nuestra instalación ahorita ya lo monté la verdad es que quedó perfecto no se mueve para nada la base como lo hicimos a la pura medida de la cajuela ya que lo tapizamos ahora sí no se mueve para ningún lado de hecho para poder colocarlo tengo que abatir los asientos para adelante lo pongo y a la hora que abata los asientos para acá ya se queda muy fijo y no se mueve para nada por de esta manera no vamos a necesitar atornillar ni hacer ninguna modificación extra a la cajuela miren este es el resultado final como pueden ver ahí está el piso falso y únicamente es poner el cajón de bajos aquí y ya quedó lista nuestra instalación de cara audio quedó al puro borde como pueden ver la verdad es que no estorba para nada y en casa de que queramos necesitar la cajuela podemos retirar únicamente el bajo y ya podemos hacer uso de nuestra cajuela sin necesidad de mover o quitar ningún aparato también en caso de una emergencia puedes abatir los asientos haces la tapa para atrás y sin ningún problema vas a poder retirar la llanta de refacción ya lo único que queda es comenzar a instalar todos nuestros aparatos hasta un próximo vídeo bye